El Departamento de Policía Meta le devolvió la tranquilidad a una comerciante del municipio de Puerto López al resolverle positivamente un caso de extorsión, el cual venía siendo objeto por parte de un grupo de delincuencia organizada que le exigía un pago de 10 millones de pesos a cambio de no atentar en contra suya y de su familia y patrimonio económico. Con la operación anti-extorsión Perseo, el GAULA de la Policía, en coordinación con la Fiscalía Tercera Especializada, estableció que se trataba de un caso de la modalidad carcelaria, lográndose la captura de la presión anti-extorsionista en las instalaciones del Terminal de Transportes de Villavicencio en momentos que recibía de manos de su víctima 500 mil pesos en efectivo, la primera cuota del total monto que le había exigido.